Creo que va a funcionar muy bien. ¿Están considerando alguna solución militar para Venezuela? Bueno, creo que hay muchas soluciones, muchas opciones. Y estamos viendo todas las opciones. ¿Están pensando en enviar tropas soldados a Colombia? No, nunca he hablado de eso. Bueno, pero déjeme añadir algo a la primera pregunta. El presidente Guaidó, quien es la persona que está liderando esta transición en Venezuela, tiene un gran apoyo y necesitamos darle un apoyo mayor aún. El apoyo de la Unión Europea ha sido muy importante. Nosotros tendremos una reunión la próxima semana del Grupo de Lima en Bogotá y todos los países del hemisferio vamos a dar un apoyo muy fuerte, el que necesita para la transición en Venezuela. Bueno, yo tengo siempre opción A, B, C, D y F. Tengo mucha flexibilidad. Tengo más flexibilidad que cualquier persona que ha estado aquí en esta oficina. Así que vamos a ver. Pero hay muchos planes y vamos a ver qué sucede. En este momento, estamos en un periodo increíble. Vi la gran cantidad de personas ayer en las calles y durante la semana. Fueron números que no se ven, cifras de personas que no se ven. Así que muchas cosas están pasando en Venezuela en este momento. La gente no sabe. Hay mucho apoyo a lo que estamos haciendo y para las personas a las que estamos hablando. Mucho apoyo. Bueno, yo tengo que hacer que entre la comida, las medicinas. Ellos han bloqueado un puente, pero hay otros lugares por donde podemos entrar. Creo que es un error que no dejen entrar a la ayuda. Queremos que la comida llegue a las personas que están hambrientas. Hay muchas personas con hambre en Venezuela y esto muestra qué puede pasar cuando un gobierno incorrecto está en el poder. Hay muchas personas que están en problemas de hambre y estamos tratando de entregar, enviando esta gran cantidad de comida y otros suplementos. Bueno, si puedo añadir a esto, creo que tenemos que dar un mensaje muy fuerte a la dictadura. Obstruir el acceso a la ayuda humanitaria es un crimen contra la humanidad y tenemos que asegurar que la ayuda humanitaria llegue al pueblo venezolano. Y Colombia está altamente comprometida en recibir esta ayuda de Estados Unidos y de otros países para que pueda llegar a Venezuela y ayudar a los venezolanos. Bueno, todavía no estamos allí, vamos a tratar de llegar, estamos buscando por minas, sabemos que ha afectado a personas allí, todavía no está listo, hay todavía problemas. Creo que tenemos una visión muy seria al respecto, hay muchas cosas al respecto, estamos construyendo una gran parte del muro con el dinero que tenemos. Cuando la gente vea lo que estamos haciendo, bueno, estamos haciendo un gran trabajo, hemos planeado hacer un gran trabajo, pero no lo veo aún. Yo aprecio todo el trabajo que han hecho los republicanos, porque ir en contra de una izquierda radical, es una izquierda radical, es difícil enfrentarla. Pero estamos en muy buena forma, van a ver cuando salga este acuerdo. Yo no quiero ver un cierre de gobierno, un cierre de gobierno sería terrible. Creo que dejamos un punto con el cierre anterior, vieron cuán importante es la frontera, así que hay buenos puntos. Yo creo que no hay razón. Vamos a ver a la legislación cuando llegue y tomar una determinación al respecto.